No aprovecharse de los mejores cambios de mi vida Que quieras creerlo tú, que yo no puedo Y que encuentro el corazón que está en la vida O para que fuiste tú No aprovecharse de los mejores cambios de mi vida Vete, ya lo quiero verte Machista y disipigante Ejército no creer que todos Por tener mucha amante en todos No aprovecharé para ti Con tu dedo de izquierda Con tu dedo de izquierda Con tu dedo de izquierda Que me abriste en el costado Cuéntame tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo desigual nunca es trampa Aprende a ser tu edamante ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!